En el caso de Castellani y de Lenis, son dos jugadores que no eran propiedad de Atlético Nacional, tenían un contrato vía préstamo por un año, ese contrato se vencía ya en el mes de diciembre y ante esta eliminación temprana de la Liga 2, se dio por terminada anticipadamente estas dos relaciones contractuales. En el caso de los tres jugadores que mencionan, Gustavo Torres, Cristian Vargas y Elindio Ramírez, vienen circulando desde este fin de semana una serie de informaciones manifestando que Atlético Nacional les había renovado contrato por tres años, realmente no sé a qué se refiere ese tipo de información. En el caso de Juan Pablo Elindio Ramírez y Cristian, ambos son jugadores del registro de Atlético Nacional con contrato vigente hasta diciembre del año entrante, 2019. Y en el caso de Gustavo Torres, tiene contrato hasta diciembre del 2020, pero este es el mismo contrato que tiene desde que llegó a Atlético Nacional. No se puede renovar algo que ya estaba. Exactamente, cuando él llegó a Atlético Nacional en el mes de julio del 2017, firmó un contrato y ese es el contrato que se encuentra vigente, no se puede renovar algo que se encuentra vigente. ¡Gracias! ¡Gracias!